Música Acabo de saltar el... Acabo de saltar sillas Música Entonces acabamos de saltar sillas Venimos, yo sé que están llenos O yo estoy llenos Y viene la tontita esta Que tiene el dinero Aquí, tiene la tontita esta Que no tiene ni idea Y entonces yo La protejo Involándome Me encanta eso Música 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 En principio me dio financiamiento el Centro Nacional de Cinematografía, era un momento donde no había casi dinero, fue muy escaso la primera contribución que me dieron, entonces ellos buscaron para las películas que estaban en esa situación, buscaron como apoyo a distintas instituciones, hicieron acuerdos y ahí entró por ejemplo el Centro de Arte a la Estancia, entró a participar en la película y después se han ido sumando como aportes mucho más pequeños, pero sobre todo yo siento que los financiamientos han sido humanos, ha habido muchísimas cosas porque he logrado trabajar con gente muy muy talentosa y que si yo pagara lo que cuestan sería un financiamiento imposible de pagar, de verdad. Ahora hablando de ese talento humano, ¿quiénes están conformando pues la parte técnica, la parte actoral, esos factores que bueno ya sabemos que tenemos por allí a Gracie Mena que es una excelente actriz venezolana, una comunicadora social y también está Laureano Bolivares que pues se ha destacado en el cine de que es un muchacho de 14 años y excelente, esa parte técnica y esa parte actoral, danos detalles. Mira, yo si de algo me siento absolutamente feliz desde los actores, ha sido un trabajo pero maravilloso, bueno también el rodaje fue como muy entrañable, pero Gracie que a pesar de tener poca experiencia, ha sido de, digo su imagen y su trabajo es algo que captura la cámara y que no la suelta y que de verdad emociona. Y Laureano, bueno, ya lo conocemos, ya lo hemos visto y lo más interesante creo que pasa en esta película es que la gente dice ah, pero ese es Laureano. O sea, Laureano sin hacerse un cambio físico es capaz de poner, de tener la capacidad actoral para ponerse en otro personaje y que la gente se sorprenda, sorprenda. O sea, no lo reconoce fácilmente. Dicen, ah, ok, este es Laureano en otro personaje y eso está muy interesante. Después, bueno, y lo importante de ellos dos es que han sido dos personajes que lo fundamental para yo escogerlos a ellos era que primero los jóvenes que eran, pero al mismo tiempo que siendo tan jóvenes y viendo a nosotros esa juventud tuvieran la fuerza suficiente para el personaje que se estaban enfrentando. Personajes de entre 19 y 22 años, en medio de una situación de guerra, defendiendo unas ideas, pero además padres, corriendo peligro. Es un mundo muy complejo para unas edades tan pequeñas, ¿no? Entonces ellos necesitaban que tuvieran esa edad, pero que al mismo tiempo tuvieran la fuerza de las situaciones que se estaban enfrentando. Y eso no fue fácil. O sea, llegar a ellos dos para que tú... y conseguirlos fue realmente un hallazgo. Fue un casting largo entonces. Fue muy largo. Fue muy, muy largo. Y yo me siento absolutamente feliz de que hayan sido ellos dos. Después tengo un montón de niños que trabajan en la película que son estupendos, maravillosos, que yo creo que fueron ellos los que le dieron la dinámica al rodaje y que además nos dieron pistas a todos los que estábamos haciendo en la película de verdad cómo era construir un mundo para niños. Porque yo me lo imaginé y lo traté de construir, pero fueron ellos los que le dieron vida, ¿no? Y fue perfecto eso. Fue perfecto. ¿Qué otros personajes, pues, digamos, actores están participando en esta película? Mira, hay actores poco conocidos de televisión y cine. Hay gente que está apareciendo por primera vez en una película, aunque son actores extraordinarios. Como, por ejemplo, hay un personaje que hace la abuela, que es Aidee Faberola, que de verdad creo que es impresionante. O sea, poder haber trabajado con William Cifuente, que es el niño Aidee Faberola, dos principiantes en el cine, pero que se volvieron monstruos. Digo, monstruos de la presencia y de la capacidad para... Ha sido muy emocionante, ¿verdad? Ha sido muy emocionante. Y bueno, hay un total de 80 personas que actúan en la película. Podría no parar de contar. Y en la parte técnica, ¿quiénes te han acompañado? Mira, en la parte técnica yo siempre he trabajado con, bueno, Marito Gás, que hizo la producción ejecutiva y el montaje de la película. Después está Micaela Cajahuaringa en la fotografía y la cámara, con quien siempre he trabajado desde que estudié en la escuela de cine. Matías Chica en la dirección de arte, un trabajo de verdad impecable, espectacular. El sonido directo de Rosa María Oliar. Y después vienen como las partes de postproducción, que por ejemplo, el diseño sonoro de 5.1, donde tú ves los sonidos cruzándose en la sala y todo eso. Es una profesional que ha hecho casi todo el cine mexicano, que se llama Lene Eskenazi, que es de verdad extraordinaria. Y bueno, después están los músicos, que han sido fundamentales, que han hecho un trabajo, una delicadeza. Son Felipe Pérez Santiago y Camilo Freudeval. Felipe es un músico mexicano y Camilo es un músico argentino. Y uno es más clásico y otro es más rockero. Y lo que hicieron fue combinarse y armar este mundo de compañía de las animaciones. Oye, los invito a todos a ver postales de Leningrado, no lo dejen ver. Creo que les va a gustar. Vale, muchas gracias Mariana, de verdad, por acompañarnos aquí y darnos esta entrevista. ¡Gracias!